Fanático de Tigres golpea a uno de la América por la espalda Después del triunfo de la América contra Tigres en el estadio universitario, la afición local reaccionó de manera violenta. Un video en redes sociales muestra a un aficionado de Tigres agrediendo a uno de las águilas, primero empujándolo y luego golpeándolo por la espalda. Afortunadamente no pareció haber resultado en lesiones graves, pero la acción es condenable. Por otro lado, América enfrentará a Chivas en el Clásico Nacional, después de su victoria por un gol contra Tigres en un partido intenso. En la jornada 11 del clausura 2023 de la Liga MX, Diego Lainez, ex jugador de la América, se enfrentó a su antiguo equipo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.